¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a silbar! Muy bien, mis amores. Bienvenidos una vez más a nuestra rutina de esta semana. Recuerden que hay que mirar por la ventana de nuestra casa si está haciendo sol o si está lloviendo. Mis niños hermosos, en mi casa está lloviendo. ¡Uy! ¡Mucha lluvia, mis amores! Ahora, recuerden que van a repetir conmigo las siguientes palabras, amores. Gato. 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 Hermano. 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 No los escucho, amores. Hermano. Hermano. Muy bien, amores. Mamá. ¿Cómo? Mamá. Mamá. Muy bien. Pa. 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 No los escucho. Pa. 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 ¡Muy bien! Fresa. Fresa. Muy bien, amores. Elefante Elefante A ver, amores, no los escucho Elefante Muy bien Manzana Manzana Muy bien Conejo Conejo No los escucho Conejo Muy bien Excelente Cereza Cereza Muy bien, mis amores Ahora continuamos con práctica del abecedario No los escucho M N Ñ O P Q R Con fuerza R S T U U V W W X Y Y Z Y ahora Práctica de los números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Y por último El Diez Listo Listo Listo, mis niños hermosos Recuerden realizar la práctica de nuestro abecedario De nuestros números Y hacer la lectura de las palabras que les acabé de enseñar Listo, amores? Recuerden hacerlo todos los días Porque esta es nuestra rutina Bye Chau 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 Chau